Decime un jugador que te hubiese gustado que venga a Vélez para reforzar en este mercado. Y en este mercado de pase me gustaría ver un arquero, por ejemplo, que optaba por quedar ahí libre, era el arquero de Salón en su batalla, que en realidad era el arquero de River, ¿no? Este mercado le necesitaba ser un buen arquero y para mí, Rochette. Gabriel Ocho y el de Racing. El Monito Vargas, un capo. Hace falta en ese puesto. El Monito Vargas. El Monito Vargas. El Monito Vargas. Con todo lo que trajeron, el que más necesitamos es Arrojo Rojas. El Mudo Vázquez. El Monito Vargas. El Monito Vargas, uno de la casa.